La mujer perfecta, a mi gusto, es que cocine, que sepa cocinar bien, lave los platos, sí que lave los platos porque ya me voy a lavar los platos, nunca lo lave lave la ropa, también, porque lave la ropa, juegue videojuegos, conmigo, sí que le voy a ganar, pero ya haga las compras, sí que haga las compras, me bañé, no, era un poco ridículo, me voy a borrar, me voy a borrar limpia la carne, es que limpia toda, toda, debe de comer al perro, si tiene el perro, conmigo, ordeno mi cuente, si, ordeno mi cuente, arme la cama, como ya sabéis, siempre la hora está desordenada, sí que, prepara el desayuno, si es que conmigo algo, no, sepa manejar, y cuando el cuente, Bueno, hasta acá fueron todas las cosas que he notado en el bachete Que puede ser de la mejor historia Creo, creo que es el poco Para mi gusto, ¿no? Gracias por el video